hola amigos qué tal estáis bienvenidos a otro nuevo vídeo de blogs de actualidad 2013 qué tal estáis yo hoy os voy a traer una noticia sobre el kepler ese maravilloso telescopio espacial que está mirando al cielo en busca de planetas con vida extraterrestre y ya ha encontrado muchos muchos planetas potencialmente habitables más de 400 y estamos hablando de planetas potencialmente habitables con posibilidad de tener agua en su superficie y vida por supuesto porque nos arriesgamos muchas veces gente como yo que no somos ni nada como nada a decir pues que determinado planeta pues tiene posibilidades de tener vida no aunque sea vida extremófila bacteriológica pues es por la composición de ese sistema solar de ese planeta en concreto la composición de esos elementos químicos principales para la vida y cómo se sabe la composición por la composición se sabe desglosando la luz que nos envía esa estrella desde esa lejana luz que nos llega desde ese sistema solar desglosándola con el sistema de espectrometría dado que cada elemento químico emite una determinada longitud de onda y con eso pues ya se puede identificar más o menos lo que estamos estudiando y bueno la friolera de la cantidad de la estimación de planetas habitables en nuestra galaxia 17 mil millones de planetas habitables perdón de planetas habitables no de planetas de tamaño de la tierra me había equivocado habitables evidentemente no si no sería demasiado habitables se supone que 500 600 se están estimando pero estamos hablando de 17 mil millones de planetas no se sabe si habitables no se sabe si habitables pero sí del tamaño de nuestra tierra por ejemplo este número es 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 desorbitado no 17 mil millones de planetas esto hace 10 años no se hubiera ni siquiera ni vamos ni nadie lo hubiera ni imaginado bueno como sabéis la técnica que usa el telescopio kepler para descubrir planetas bueno el telescopio kepler y que usa mucha gente también muchos astrónomos es la técnica del tránsito para descubrir si una estrella tiene un planeta el planeta pasa por delante de la estrella y nos oculta una parte de su brillo en ese momento el telescopio kepler lo detecta y puede hacer mediciones sobre la luz y que nos llega y sobre ese planeta el telescopio kepler está analizando en estos momentos 150 mil estrellas con esta técnica y para que esa técnica tenga validez el telescopio kepler necesita al menos tres tránsitos de ese planeta por esa estrella con lo cual para verificarlo más o menos sería para verificarlo y la verdad que es una técnica bastante extendida y se está usando mucho en astronomía y bueno nada más deciros que este proyecto es es un proyecto impresionante el proyecto kepler ya se ha descubierto planetas potencialmente habitables se han descubierto cuatro hace muy poquito un sistema de cuatro una estrella y cuatro planetas orbitando a su alrededor potencialmente habitables y yo recuerdo de que el telescopio kepler desde que se inició su misión ha descubierto casi 3000 planetas y esta vez sí potencialmente habitables es decir que pueden albergar vida en su interior en su interior pero a mí el dato que más me sorprende son los 17 mil millones de planetas del tamaño similar a la tierra que se estima que hay en la vida áctea este dato es impresionante porque pongamos que de esos 17 mil millones solo un millón o dos tenga vida ya es es una cantidad extrema un millón de planetas con vida o dos es extremo extrema esa cantidad y bueno yo en mi libro ya lo había dicho en anteriores vídeos podéis verlos incluso hace un año cuando presenté el libro enseñé una parte de mi libro donde calculo las probabilidades de vida extraterrestre y me dieron cinco mil perdón cinco millones de planetas solamente nuestra vía láctea con probabilidades de vida extraterrestre con lo cual si seguimos así no solo se va a llegar a ese número sino que se va a superar y bueno os dejo y hasta otro nuevo vídeo hasta luego gente pasarlo bien chao